Contemplaba la finalización de la obra y también la adquisición de una enfadadora horizontal, automática, equipos de alimentación de prensa, el galpón y una mini cargadora, que es lo que hoy planteó el Intendente como una posible solución. Bueno, estos fondos nunca llegaron porque en el año 2015 empiezan a haber recortes para la Girsu, en muchos lugares del país directamente tendieron a desaparecer, no hubo más disponibilidad de fondos nacionales con la llegada del gobierno de Macri, pero quiero resaltar un informe también que se hizo de la planta en el año 2013-2014 que dice, entre algunos de sus párrafos, dice Para destacar, es la creación de la gerencia de la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos dependiendo en forma directa del Intendente Municipal, mediante Ordenanza 63-2014. Dice, creando asimismo el cargo de gerente de la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, siendo el responsable de implementar políticas internas y externas orientadas al desarrollo sustentable y sostenible concernientes a la separación de residuos de la ciudad de Esquel. Acá está el organigrama, lo que se aprobó, lo que se presentó, es decir, había una decisión política firme de atender la planta, que como dije después con el cambio en el gobierno nacional, fondos que no llegaron, que ya estaban disponibles y que nunca llegaron, pero esto no quedó solamente ahí, sino que en el año 2018 el Intendente Municipal viaja a la Ciudad de Buenos Aires y busca fondos nuevamente para ver si puede reflotar este proyecto a través de otros programas y pide nuevamente un informe y un pedido de cotización a distintas empresas para poder comprar la enfardadora que hoy a la mañana nuevamente hace alusión. En ese momento, lo que decía la fundamentación del proyecto era que la problemática que se pretende salvaguardar con este proyecto tiene consecuencias no solo ambientales, sino también económicas, por lo que su implementación es sumamente necesaria. La adquisición de la prensa de Descartes tiene las siguientes ventajas. Disminuye los costos de disposiciones finales de residuos, aumenta la vida del relleno sanitario, menor dispersión de residuos por efecto del viento, papeles, bolsas, minimiza la generación de líquidos lixiviados en el relleno sanitario, disminuye materiales de cobertura en el relleno sanitario, entre otras cuestiones. Esto fue en el 2018, cuando se buscó el financiamiento también del gobierno de Macri, 85.149.920 pesos. Salía en ese momento lo que unos años atrás valía 3.800.000. Hoy la suma es muchísimo mayor y nuevamente se está planteando lo mismo que en el año 2014 se había presentado, el gobierno nacional había destinado los fondos para que esto se lleve adelante y después nunca llegó a través de los recortes que realizaron. Esto en relación a la planta de residuos. Pero antes...